La fiesta máxima que tenemos los mendocinos la vas a poder ver justamente a través de la TV Pública y también de las distintas radios nacionales, LV8, Radio Nacional, LV4, y está justamente con nosotros y le vamos a agradecer que esté en vivo aquí en nuestro piso la directora de Radio Nacional, Gabriela Figueroa y también Roberto Di Gregorio, que es jefe de programación. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestra casa. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Lucas. La verdad que es un privilegio estar acá en la casa, que es un poco de todos y de todas, porque yo egresé de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Comunicación Social, así que siempre es un gusto venir a la universidad. Bueno, una experiencia muy importante para todos los medios públicos y sobre todo muy significativa para nosotros como mendocinos, sobre todo, ¿no? Tal cual, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando con Roberto Di Gregorio, con Cecilia Amadeo, con Sebastián Lovello, bueno, con toda la gente que día a día tratamos de hacer los medios públicos más ricos y más pluralistas, con más voces, la gente de Asequia también, Tato Moreno, y decir, ¿por qué no nos unimos en esta tarea de difundir lo máximo que se hace en Mendoza a nivel país, que es la fiesta nacional de la vendimia? Entonces, por fin, después de mucho trabajo y después de muchas reuniones y ponernos de acuerdo en algunas cuestiones técnicas, este año todos los medios públicos, que yo siempre digo que los pagan los contribuyentes con sus impuestos, bueno, vamos a hacer un trabajo conjunto y vamos a llevarle a todos los rincones de Mendoza y del país esta fiesta máxima. Bueno, la verdad que sí, es una muy linda experiencia y sobre todo allí también es un desafío para la radio, ¿no? Digo, llevar una transmisión que es audiovisual a través de uno de los sentidos y un poco llevar a flote o reflotar la mística que tiene la radio, ¿no? A través de la esencia que es la vendimia. ¿Cómo se logra esto? Claro. Y la verdad que la vendimia es algo tan caro a los mendocinos y al sentir de todos los mendocinos, hay gente especializada en esto porque es un género la vendimia y año tras año, después de tantísimo tiempo, hay gente que narra la vendimia de una forma espectacular y era mucho el costo que teníamos para transmitir la vendimia porque imagínense que en un carro, por ejemplo, que quisieran hacer una nota a la reina, se tenía que subir un móvil de acequia, un móvil de señalú, un móvil de la radio de la universidad, otro de LB8, otro de LB19, Radio Malarue, otro de LB4, Radio San Rafael, de Radio Nacional, de TELAM. Bueno, todo eso va a ser una sola persona que va a trabajar y que va a difundir por todas las señales porque es el mismo trabajo. Es algo que nos hemos ido especializando todos los medios públicos después de tantísimos años que hace que vivimos la vendimia a pleno y tan felices y es una época tan linda para nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Además, Roberto, digo, también lograr la unidad entre nosotros, digo, entre colegas, que el mérito o la pretensión es llevar lo mejor que podamos al público, a quien nos escucha, a quien nos ve y más que todo teniendo en cuenta que es la fiesta más importante para los mendocinos, ¿no? Y creo que hay una predisposición de cada uno de los medios de tratar de... Con genial, cada uno puede tener su punto de vista diferente, pero bueno, hablando, se puede coincidir en qué manera se puede llegar a la gente, la gente de la televisión a través de su audio y video, lo de la radio a través del audio, ayudándole a la gente a imaginar lo que está pasando. Hay que recordar que muchas veces la gente no tiene acceso a la televisión y la radio cumple esa faceta que es muy importante y que tiene la magia de imaginar. Claro. Nada más y nada menos, ¿no? Además, vamos a tener un link especial en la página de Radio Nacional que después lo vamos a pasar también a todas las páginas de los medios públicos que recién nos avisan para la gente no vidente, que va a tener el guión y va a tener un apartado especial para aquellas personas que tienen discapacidad visual van a poder seguir también la fiesta de la vendimia. Muy bien. ¿Y la intención a futuro es seguir trabajando de manera mancomunada entre los medios? Sí, sí, la verdad que sí. Esto sale bien, que es una experiencia piloto y la verdad que lo hemos hecho con mucho cariño. Yo agradezco a Cecilia Madeo de los medios de la universidad porque ella se ha encargado de toda la parte artística, de todas las promociones. Bueno, nos hemos ido dividiendo tareas, pero yo creo que sí. Y ya empezó una experiencia piloto en la bendición de los frutos entre Señalú y Asequia, que anduvo muy bien. Nosotros hemos transmitido todas las vendimias, las 18 vendimias con el EB8, también en una experiencia piloto, gente de Radio Nacional con Fernando Zárraga a cargo de la producción del EB8. Y bueno, ha sido algo nuevo, algo distinto, donde no hemos tenido que poner a tono porque, claro, cada uno tiene su impronta. Pero hemos andado hasta ahora muy bien. Yo creo que sí, que es la idea, que nos ayudemos mutuamente. Porque están los multimedios, que tienen un montón de infraestructura, de dinero, de recursos humanos. Y nosotros los medios públicos, todos chiquititos y trabajando a pulmón, con muchas ganas, con mucha fuerza, con talentos por ahí ocultos, porque no son medios masivos. Entonces esto es un holding de medios públicos que nos vienen a todos y nos potencia en todo lo que tenemos que es mucho. Muy bien. Gabriela, Roberto, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones y éxitos para todos nosotros, ¿no? Para esta vendimia central. Éxito para nosotros, para vos, Lucas, para Micaela, Sosino, que va a transmitir con vos la Vía Blanca, con una ex reina de la vendimia, que también se suma al equipo. Bueno, es un gran equipo. Vamos a transmitir la cobiar, el almuerzo de las Fuerzas Vivas, Carrusel, Vía Blanca, La Noche. Bueno, vamos a también después a hacer comentarios de las dos repeticiones. Así que estamos muy felices y contentos de poder haber hecho eso. Con un poco de miedo por el pronóstico, por ahora, pero esperemos que... Vamos a hacer cruces de salto y todo eso. Claro, parece complicado, pero vamos a ver. Vamos, vamos a... Vamos a apelar también a ese truco que tiene Alicia Cazares. ¿Ustedes saben cuál es el truco que tiene Alicia Cazares para que no llueva y para que le vaya bien en la vendimia? Cuéntenos. Bueno, lo voy a decir. No sé si ella lo ha dicho, pero creo que estoy autorizada de decirlo. Alicia siempre en las vendimias que ha hecho departamentales y ahora seguramente también lo va a hacer, saca la foto de su papá que se llama Cacho por la ventana y le pide al Cacho. Así que Cacho, todos te pedimos que no llueva. Vamos Cacho por una vendimia más. Vamos Cacho. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, ¿sí? Bueno, gracias a vos.